El día de tu conflicto, en nombre del Dios que Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y aceite tus holocaustos. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus consejos. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Dios conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a sus ungidos. Lo dirá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carro, aquellos y caballos. Más nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, más nosotros nos levantamos y estamos en pie. Que salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que nos invoquemos. Amén. Gloria al Señor. Qué precioso es que estamos acá. Donde dice, hermanos, ellos flaquean y caen. Más nosotros nos levantamos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios. Por eso estamos en pie, hermanos, porque es el nombre. Es sobre todo el nombre. Gloria al Señor. Padre, le damos gracias, Señor. Señor, nuestra hermosa, tarde, Dios mío, que usted nos concede, Dios amado, de gloria. El poder estar, Señor, una vez más delante de tu presencia, Señor. Dándole gracias, Señor, Dios mío. Porque nos permite, Señor, todavía podernos acercar. El poder, Dios mío, exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por este culto maravilloso, Señor. Que vamos a estar aprendiendo, Dios mío, en esta hora, Padre. Gracias por lo que ha seguido este día, Señor. Ha sido, Padre, sea un buen día especial, Señor. Un día de victoria para los que han habido sanidades, han habido prodigios, Señor. Porque hemos sentido tu presencia, Padre, eterno, de gloria. Usted, Padre Santo, está aquí, Dios mío, con tu iglesia, Señor. Gracias que doy, Dios mío, Padre. Porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Hasta aquí usted, Padre, nos ha fortalecido, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. No apartes de nosotros el deseo de tu sangre. Ayúdanos, Padre, a mí acerca de ti, Señor. Como dice tu palabra, acercados a mí. Y no me acercaré a nosotros. Hombre, si te han diado, y lleno de la de nosotros, dice. Tu palabra, Señor, aleluya. Promesas que son para nosotros, Señor. Gracias que damos, Señor, aleluya. Por todas las bendiciones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Así dejanos que aguantan con nosotros. Gloria, Señor. Gloria, Señor. Yo les le di, hermanos, en esta tarde. Estamos en victoria, hermano. Estamos con nosotros. Como estar en la casa del Señor. Que es lo que llamamos esto, hermano. Y que al principio, pues, como decía el pastor, no estaba muy fácil. Lo sentimos, hermanos. Ya tiempo no estábamos aquí. Pero, hermano, entonces, el Señor que ahora ya estamos incorporados para recibir la broma de la Iglesia. Vamos a cantar una cabana, hermanos. Ya es tiempo de todo. Vení a buscar en Jesús de refugio. Hoy es el tiempo en más no nos estábamos bien. Ni estar pensando que vamos a vivir cien años. Ni buscar refugio en el Salvador y en esta nación. Dijo al presidente que ya no va a haber lugar seguro. Dijo el que es Ríder Rossi. Queriendo decir que si yo he oído para Salvador, para tener la cienciera mundial, para tener un de chicas. Ahora es el tiempo en el público. Solamente lo como ha estado hoy. De bonitas y de rostros. A ver, aquí es que no debes. Ahora voy a cantar. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ya es tiempo de todo. Pedir a buscar en Jesús reunión. Que acercan los días de angustia y dolor y no habrá salvación. De bonitas y dolor y no habrá salvación. Que acercan los días de angustia y dolor y no habrá salvación. Amigo, en todo lo que es la vez más ilusión es verán. Que quieres salvarme y llevarme con él para ti lo verán. Que tus heredas van a estar con el mundo a la ropa de ti, a eso de ti, a eso de ti, a eso de ti. Que tus heredas van a estar con el mundo a la ropa de ti, a eso de ti, a eso de ti. Que tus heredas van a estar con el mundo a la ropa de ti, a eso de ti, a eso de ti. Que tus heredas van a estar con el mundo a la ropa de ti, a eso de ti. Que tus heredas van a estar con el mundo a la ropa de ti, a eso de ti. Que tus heredas van a estar con el mundo a la ropa de ti, a eso de ti. Que tus heredas van a estar con el mundo a la ropa de ti, a eso de ti. Y para mi amor, vamos. Hoy nadie quiere más. Pero en esos momentos, van a decir que pierdas y caigan sin aderentes, y no van a muertes. así que no nos quedemos más vamos a seguir con la siguiente la marcha, mi padre es un rey palabra de pueblo mi padre es un rey muy rico sin cal y quiere cantar de simple y solo su oro y amante no puedo contar su oro y amante podrá contener oye y 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 Soy en mi volumen, en mi volumen, con Cristo bendito, soy en mi volumen. En el mundo de Dios, mi buen salvador, al mundo directo, al mundo que vivió. Soy en mi volumen, en mi volumen, en mi volumen, con Cristo bendito, soy en mi volumen. Soy en mi volumen, en mi volumen, con Cristo bendito, soy en mi volumen. Soy en mi volumen, en mi volumen, con Cristo bendito, soy en mi volumen. Soy en mi volumen, en mi volumen, con Cristo bendito, soy en mi volumen. Soy en mi volumen, en mi volumen. En mi volumen, con Cristo bendito, soy en mi volumen. Soy en mi volumen, en mi volumen, con Cristo bendito, soy en mi volumen. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias al Señor! Queda con especial y se prepare el otro hermano porque son los pusieron acá existo Dios ¡Gracias! ¡Gracias al Señor! ¡Gracias al Señor! Dios les bendiga más nos estamos gozando de que el Señor en esta hora en este día ¿verdad? ¡Gracias! Este miramos ya a Dios a este lugar porque te tengo la όlica desde la cinco de la mañana ¡Oh! ¡Gracias! ¿Verdad? ¡Oh! ¿Pero dar aquel tiempo ayer a los hinchados? ¿Es perro a ustedes? ¿Para quedar listo? Hay que pedirle al Señor en cuanto a usted lo da. Hemos tenido, hermano, una tremenda señalza en este día, ¿verdad? Y esperamos que no seamos oidores, sino que hacedores de la palabra y hacer frutos, hermano, de los frutos del Espíritu estar conformes a los frutos del Espíritu. Porque cuando hay calumnias, ahí no hay, hermano, no es el Espíritu que está honrando. Y qué difícil es, hermano, cuando calumniamos y a veces tal vez la gente llegando a la iglesia y de él, por eso hay muchos hermanos que se van de las iglesias. Porque no hacemos uso de los frutos del Espíritu. Amén. Pero que Dios nos ayude. Yo me he recordado de los tiempos cuando los que conocen ya el tiempo del problema mío y con Jessy, que muchos me calumniaron aquí en la iglesia de que yo era responsable y que yo apoyaba eso. Pero hasta hoy en día ninguno, hasta que uno sabe cuándo tiene los calumniarios hasta este día, no va a decir un hermano Cristino Hernández, me dio mal por él. Porque Dios ha sanado mi corazón y me ha sanado amar y eso es lo que tenemos por el camino. Orar los frutos por nosotros. En vez de criticar o la afirmar, mejor es orar los frutos por nosotros. Y eso es lo que Dios nos manda. Amén. Vamos a hacer las 10, hermano, para que cantemos una alabanza. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. A la vez del pueblo, usted vive. Gloria a Jesús. Vamos a cantar esta alabanza para la gloria al Señor. Gloria a Dios. Pienso que sin ti la vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Oh Señor, ayúdame. Pienso que sin ti la vida es nada y que sin tu amor no viviré. me estoy confundido a tal manera. Oh Señor, ayúdame. Adiós, adiós, a tal manera. Amén. A donde iré yo a vivir Y no es el fuego que me quema Quiero sentirlo de mi patria A donde iré yo a vivir A donde iré yo a vivir Y no es el fuego que me quema A donde iré yo a vivir Que es el fuego que me quema Quiero sentirlo de mi patria A donde iré yo a vivir A donde iré yo a vivir Que es el fuego que me quema 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 A donde iré yo a vivir 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 como le quiero decir, dificultades para estar en la casa del Señor. Pero hay algo que le quiero decir, que no pongamos pretextos para estar en la casa del Señor, hermano. Porque mire, cuando yo le voy a decir una cosa, y tal vez los que padecen de esto, la margarita tal vez me va a entender mejor, que estar un diabético sin comer, así nomás, solo por no comer, yo le digo que es raro y todo lo milagro de Dios que esté de pie. Pero cuando pasemos con un propósito de venir a ganar al Señor, el Señor con el control. A mí, gloria al Señor. Miren, ¿qué es lo que me ha dado ahora? Me empezaba a sentir mal, pero algo Dios hizo en mi vida que no podía brotar algo dulce, de mi boca, hermano. No se puede hacer eso, no se puede hacer eso, no se puede hacer eso. Y por eso estamos dandole gracias y gloria al Señor. Sigamos gozando, que Dios nos bendiga. ¡Gloria a Dios! 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 La palabra que dice ahí, me llama la atención, decía, ya no estuviéramos en confianza, hermano, porque el Señor no quiere que nosotros estemos unidos, no en confianza, ya estamos en tiempo, hermano, como decía la alabanza de la hermana también, ¿verdad? Que los tiempos ya estamos para estar en el Señor, no para estar en el conocimiento, hermano, mire cuando usted va a la cédula, hermano, y empieza a aquellos hermanos a conversar, que un hermano salió, que se yo, hermano, no intre, usted escucha, pero no intre, porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros, ahora día, dice, cada quien, hermano, o de práctica, cada quien, ¿verdad? Usted, bendita, la que va a orar también, hermano, mire usted, este padre, el Señor, a mí todo esto a mí me lo hace sentir el Señor a mí, que yo tengo que someterle también a la alabanza de Él, cuando pida, cuando van a orar, hermano, solúquen feo, hermano, si usted sujeta a su carne, no importa la hora que usted le dice que va a ir a orar, puede ser, hermano, es sujeta a su carne, es porque si usted sujeta a su carne, hermano, y se va a la gracia del Señor, usted entrando al dolor de esa persona que está pasando, hermano, lo que está entrando al dolor, y yo le digo porque yo le he sentido del Señor, que a mí sí tenemos que hacer mejor, hermano, estamos en esos tiempos, hermano, en que en verdad, a veces nosotros andamos con chavales, pero aquí está el Señor, vamos y le pidimos perdón al Señor, y el Señor tiene misericordia de nosotros. Gloria a Dios, mire lo que dice ahí en Romano, que es Romano 13, hermano, del 11, versículo 11, mire toda la opción a terminar al 14, Romano 13, Romano 13, versículo 9, del 11, dice bien, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos, y el sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, nuestro salvaje, nuestra salvación, que es cuando crecimos, la noche avanzada se acerca, y le dice bien, pues, lasinity en la lecturaousse y nos vengan, perfecto, hasta la próxima vez, nos volvemos el tiempo, mandamos como venía, honestamente, no en golesias, no en golejas y borracheras, no en golejas, no en golejas, no en golejas, y envidia sino del vestido del Señor Jesucristo para los deseos de la paz nosotros cada día hermano hay que ser vestido mejor de la la luz del Señor porque nosotros somos luz no somos cimientas somos luz hermanos del Señor por lo tanto tenemos que acumular esa luz de Cristo donde sea, donde ya tenemos hermanos, entonces ya estamos en el tiempo, no hay que esperar que no hermano, estamos en el tiempo que ya en un tantito no sé el Señor, pero en un tantito vieron morir, hace traer el Señor pero hay que estar creciendo y hay que seguir adelante en el nombre del Señor hermanos creyendo que el Señor va a tener y oremos hermanos ya para irnos por la hermana carmencita, porque yo he sentido orar por ella, que oremos todos por la hermana carmencita responsable de la hermana paz yo vengo creyendo en el Señor hermana por fe que usted va a bendecir que usted va a bendecir que el Señor por fe hay que creer que Dios me lo bendecirá Gloria al Señor Gloria al Señor Dios bendiga por ese testimonio todos hermanos tenemos lucha contamos de las maravillas que Dios hace en nosotros porque eso es lo que Dios quiere hermanos que nosotros contemos de los milagros que Él ha hecho en cada uno de los dos vamos a hablar con la ofrenda Gloria al Señor con el ejército de rodillas vamos a agradecer a Dios hermanos por la bendición que nos ha dado Padre en nombre de Jesús Señor amado te damos gracias Señor Padre Santo por este momento especial Señor donde vamos a estar Dios mío ofrendando Señor Dios amado gracias te doy por el trabajo por la fuerza que nos da cada día Señor por cada mañana que nos permite levantarnos Señor el poder Dios mío ir a nuestro trabajo Señor muchas gracias por cada hermano Dios mío Padre que este trabajo Señor Dios mío bendice a cada hermano a cada hermana Señor Dios mío Padre oh Dios mío en el nombre de Jesús Señor bendice el dador a la ley Señor bendice aquel que puede como aquel que no puede Señor gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén así que déjame loco bueno sí gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios les bendiga hermanos estamos contentos de venir a casa de gloria a Señor que estamos en la cuchada de Dios ¿sabéis? así que un privilegio de parte del Señor hermanos que estemos aquí para hablar y glorificar ese santo y bendito nombre de gloria a Señor cantamos los cuerpos a la bandera que viene a ser gracias de gloria a Dios cantamos los cuerpos 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 cantamos los cuerpos cantamos los cuerpos de gloria a Dios cantamos los cuerpos cantamos los cuerpos cantamos los cuerpos de gloria a Dios cantamos los cuerpos cantamos los cuerpos de gloria a Dios cantamos los cuerpos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aleluya. 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 A su palabra, ha llegado el momento de escuchar ese consejo maravilloso, aleluya, la palabra de Dios en la que haces tan sencillo, la palabra del Señor en vida, aleluya, oh rey en el Espíritu, oh espanta en nuestra vida, Padre y buen Dios que estás en los cielos, queremos escuchar en la iglesia, pedirle al Señor por su, aleluya por su palabra, Padre, que antes eres el amor y misericordia, Señor, ha llegado el momento mío, ha llegado a escuchar tu palabra, Señor, escuchar tu consejo, Señor, sabemos Dios mío que es mejor, Señor amado, estar en tu casa, Señor, en tus años, que vivir fuera de ellos, Señor, oh aquí está nuestra vida, para poder recibir en esta hermosa hora, recibir ese consejo, Señor, ayúdanos a ser humilde, Señor, y recibir esa palabra, que caiga, Señor, en esa tierra, que pueda eliminar, que pueda, Padre, producir, Señor amado, esos frutos, Señor amados, tú ser amados, Señor amados, Señor amados, poderosamente, glorificate en medio de tu pueblo, Señor, ayúdanos a estar atentos a tu palabra, a tus consejos, en el nombre de Jesús, gracias Padre, hijo de Espíritu Santo, amén, y amén, a su nombre hermanos, a su nombre, perfecto adecenso, a su Jesús, ahora, vamos a hacer nuestra mamá bien, en exposición de la palabra, y queremos decirles también, hermanos, que darle el tiempo, felicidad, de mano abérez, amén, por la medición que se entrega en su bebé, amén, gloria, 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 gloria,彼 sea, dios, gloria, gloria, gloria. gloria, llame a todos. ese aplauso al señor hermano a su nombre estamos alegres estamos contentos de estar aquí hermanos compartiendo el mensaje de la palabra del señor pues verdad como decía el hermano pues Rafael gracias al señor hermano ya nació Esther nació el jueves a las 7 de la noche íbamos al hospital a las 12 y ya a las 7 había nacido el domenio así es que fue todo hermano gracias a Dios pues no hubieron este contratiempo ya que el momento de una mujer da la luz hermano bueno las hermanas saben yo digo gracias señor porque no fui mujer terrible hermano es un momento que hasta cuando la mujer está dando a luz a uno de hombres se llamarían a los pies yo no sé cuantos hombres les ha tocado estar en esos momentos amén momentos difíciles para la mujer amén la biblia habla que son de los dolores de parco amén así es que pero gracias al señor hermano que mi esposa pues salió con bien hoy en la mañana la iba a ganar pero a las 2 de la tarde pues estábamos saliendo de ese hospital creí que no íbamos a estar aquí pero gracias a Dios hermano aquí estamos para predicar la palabra del señor alabado sea el nombre de Jesús así que vamos a poner de pie como sigue la palabra del señor alabado sea el nombre de Jesús y vamos a ir al libro del profeta Joel capítulo 2 versículo 28 gloria sea el nombre de Jesús el libro del profeta Joel capítulo 2 versículo 28 vamos a estar leyendo gloria sea el nombre de nuestro señor Jesucristo alabado sea su santo nombre conteste con un fuerte amén cuando lo tengan gloria sea al nombre de Jesús estamos alegres hermanos contentos de estar aquí gloria a Jesús compartiendo la palabra del señor si es que vamos a seguir hermanos también estamos en lo que es la temática del espíritu santo yo creo que no sé si este es el último tema gloria sea el nombre de Jesús o seguimos con el espíritu santo alabado sea el nombre de nuestro señor jesucristo así que es un tema hermanos muy bonito donde hemos aprendido mucho acerca de lo que es el espíritu santo de Dios o él libro del profeta Joel uno de los profetas menores la gloria del padre del hijo y del espíritu santo dice la palabra del señor de la manera siguiente y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueño y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días gloria sea el nombre de Jesús padre te damos gracias señor por tu palabra pedimos que seas tú Dios eterno glorificando que seas tú Dios eterno hablando a cada vida señor a cada mente a cada corazón en el nombre de Jesús de Nazaret gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo y alabamos te bendecimos te damos toda la gloria señor te damos toda la honra gracias señor puede tomar su asiento gloria sea el nombre de Jesús le doy un fuerte aplauso al señor a su nombre sea la gloria vamos a predicar vamos a predicar bajo el tema la era del espíritu santo por si usted no lo sabía estamos viviendo la era o el tiempo del espíritu santo a través de la historia el ser humano ha vivido diferentes etapas de tiempo los teólogos le llaman a esto las dispensaciones del tiempo por ejemplo Génesis capítulo 1 hasta el versículo 2.15 a esta dispensación se le llama la dispensación de la inocencia porque fue el tiempo donde Adán y Eva no cometieron pecado donde había inocencia el ser humano Adán y Eva y Eva era un hombre y una mujer inocente como un niño cuando nace cuando comienza a nacer es inocente no tiene conocimiento del bien ni del mal alabado sea el nombre de Jesús y esta dispensación hermanos es una dispensación muy linda y maravillosa ¿por qué? porque no había pecado y como no había pecado alabado el nombre de Jesús no había enfermedad el ser humano no es vejecilla no había necesidad de trabajar alabado el nombre de Jesús es decir que esta dispensación es la dispensación de la inocencia donde el ser humano vive en la plenitud que Dios quiere que el nombre viva donde Adán y Eva tenían cuerpos aleluya celestial alabado el nombre de Jesús donde la Biblia dice que Adán podía hablar con Dios podía platicar con Dios era el cuerpo glorificado alabado el nombre de Jesús ese cuerpo es el que usted y yo vamos a recibir cuando seamos arrebatados dice el apóstol Pablo que no corruptible se mentirá no incorruptible y seamos transformados en un marín y cerrado aleluya denle fuerte ese aplauso al Señor en la dispensación de la inocencia luego de Génesis 2.15 alabados en el nombre de Jesús cuando Adán y Eva peca entra lo que se rellana la dispensación de la conciencia donde el ser humano ya tenía el conocimiento del bien y del mal donde Adán y Eva fueron echados del muerto del edente bendito sea el nombre de Jesús este es el mayor fracaso que el ser humano ha tenido sobre la tierra al parecer hermano yo me imagino cuando Adán y Eva pecado se han trabajado de derecho fiesto en el infierno y han haber dicho acabé terminé con la raza del ser humano terminé con la creación de Dios lo que Satanás no sabía era que Dios tenía un plan para el ser humano lo que saciaba el plan de redención el plan de restauración aleluya a su nombre la dispensación de la conciencia donde entró a reinar a gobernar el pecado donde vemos que Caín mató a mi hermano a ver cuando salamos el nombre de Jesús donde entraron lo que fue la envidia el rencor el dolor el resentimiento todo tipo de pecado este tiempo se le llama la dispensación de la conciencia pero Dios dijo no contenderá para siempre mi espíritu con el nombre porque ciertamente los deseos los pensamientos del hombre son de continuo y de continuo armado por tanto será su día ciento veinte allí es donde vemos el juicio allí es donde vemos el mando gloria ser el nombre de Jesús que Dios decide enviar un juicio sobre la tierra pero antes de Dios enviar un juicio Dios llama a Noé y le dice crea un arca y Noé comenzó a construir aquella arca y comenzó a predicar aquel mensaje de salvación pero lastimosamente la gente no creyó a Noé algunos le llamaban locos porque Noé comenzó a predicar un mensaje que iba a llover y en aquellos tiempos no llovina sobre la faz de la tierra sino que dice la Biblia es que un vapor subía y humedecía toda la tierra entonces cuando Noé aparece con este mensaje que no hay o bebes lo tratan de locos pero sabe que hermanos cuando Dios da un mensaje en el juicio es porque Dios va a hacer algo oiga bien siempre que Dios envía un juicio sobre la tierra Dios abre una puerta para que el ser humano pueda escapar y pueda escapar de los juicios de Dios así sucedió Noé creó el arca entró él y su familia y dice la Biblia que entraron dos animales de cada uno allí iba el burro con la burra el caballo con la yegua el pato con la pata el gallo con la gallina cuando salieron el nombre de Jesús pero aquella generación hermanos no quisieron entrar mira hermanos oiga como es el ser humano que yo hubiera estado en esos tiempos yo les digo la gente que sea pero no le está se hubieran metido a ese barco y después se hubieran salido pero sabe que hermanos el ser humano no crea los vicios de Dios pero Dios envía juicios la Biblia dice que los cielos y la tierra y ahora vemos han sido preparados para el juicio de Dios y vino el juicio de Dios comenzó a llover yo me imagino hermanos que la gente comenzó a correr para el arco donde vieron las primeras gotas donde vieron que comenzó a llover pero sabe que pasó y a la puerta estaba cerrada aleluya porque para Dios siempre necesitaba un tiempo para que el otro pueda ser salvado después de la dispensación de la conciencia la tercera dispensación que era la dispensación del gobierno humano y esta comienza desde Noé hasta los patriarcas alabado sea el nombre de Jesús donde el ser humano gobernó después vemos la cuarta dispensación que es la dispensación de la promesa que comienza con el llamado de Abraham lo que sea en nombre de Cristo Jesús duró aproximadamente 430 años y termina con la esclavitud de Israel allá en Egipto luego viene lo que se le llama la dispensación de la ley que es donde Dios llevó a Israel y le dio sus leyes sus estatutos sus decretos para que tuvieran conforme sus mandamientos esta dispensación tuvo aproximadamente 1500 años gloria sea al nombre de Jesús después que termina la dispensación de la ley comienza lo que se le llama la dispensación de la gracia es lo que estamos viviendo ahora cuando Cristo muere en la cruz del Calvario comienza se termina la ley aunque cierta parte de la ley que era vigente y comienza la gracia la gracia es la oportunidad que el hombre aleluya que Dios ha dado al hombre para que todo lo que te pueda hacer salvo pueda hacer salvo gloria al nombre de Jesús comienza la dispensación de la gracia con la sentencia de Cristo a los cielos después que Cristo asciende a los cielos comienza lo que se le llama la era del Espíritu Santo estoy en Hechos capítulo 2 la venida del Espíritu Santo y esos son los tiempos que estamos viviendo ahora el que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se va a derramar en cada vida en cada mente en cada corazón en todo aquel que lo aleve gloria sea el nombre de Jesús el Espíritu Santo oh que lindo alabado el nombre de Jesús el Espíritu Santo hermano es tan real que la Biblia dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y el Espíritu de Dios fue el que formó parte de la creación de la formación de la tierra gloria sea el nombre de Jesús el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento nosotros vemos que sólo venía sobre los jueces vino sobre Sansón y dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón Sansón recibía una fuerza sobrenatural vino sobre Sansón pero un día Sansón conoció a la vida cuantos hablar en nombre de Jesús y puso sus ojos en ella y dice la Biblia hermanos que estamos en el serenetio en el corazón hay que tener cuidado caballeros hombres que no se le detuna la vida en el corazón le dé un aplauso al Señor a su nombre y a la gloria hay que tener cuidado porque dice la Biblia que estamos en el serenetio y su padre le decía Sansón para que no hay mujeres en Israel que se iban a buscar unas filistecas pero Dalí la había seducido había captivado a Sansón a tal grado que lo durmía en las piernas duérmete duérmete niñito cabeza de ayote cuando se le daba en nombre de Jesús y la Biblia dice aleluya que Sansón hermano el secreto de su fuerza estaba en su cabello y salía a mi laguna y otra vez comenzó a preguntar Sansón cuéntame el secreto de su fuerza y Sansón le dio diferentes versiones pero dice la Biblia que de pronto es por último Sansón no aguantó y le descubrió que un corazón le dijo soy nazareo y desde mi niñez mi cabello no ha sido cortado pero sabe que hermano esta mujer durmió Sansón aleluya y no dejó perdón y en el que está no lo cuidaron que perdoné Aleluya y un aplauso al Señor aleluya aleluya hermanos y malditas preparan los filisteos y dice la Biblia que cuando que cuando Daniel dijo Sansón los filisteos dice la Biblia que Sansón dijo esta vez saldré como las otras veces pero el Espíritu de Dios ya se había ido de Sansón hay que tener cuidado que el Espíritu de Dios no se vaya de nuestra vida aleluya venía sobre los jueces venía sobre los profetas y no sobre días que fue llevado en un carro de fuego venía sobre los reyes ungió a Saúl dice la Biblia que Saúl el corazón de Saúl fue transformado pero mientras yo estudiaba cuando el Espíritu Santo venía sobre estos hombres el Espíritu Santo viene y cuando Él viene Él cambia Él transforma Él te alimenta Él rompe las cadenas del diablo cuando dice cadenas pero si usted se descuida si aparta díganle que está a su lado cuida que no se aparta del Espíritu Santo de ti porque Saúl comenzó bien y terminó mal y era el ungido de Jehová ¿cuánto habla el nombre de Jesús? David fue unido pero una mañana se levantó David en el tiempo dice David que los reyes iban ¿a dónde? a la guerra pero David dijo ya no voy a ir a ir a break ¿cuánto habla el nombre de Jesús? es que hay veces que los líderes quieren mandar a los demás evangelizados visitamos ¿cuánto habla el nombre de Jesús? y él es una machista normal el verdadero líder y va adelante de su soberba pues nos ha dado el nombre de Jesús si David era estado en la guerra hermanos no hubiera visto aquella mujer ¿ah? el Antiguo Testamento el Espíritu Santo le estoy hablando del Espíritu Santo del Antiguo Testamento para que usted entienda desde allá atrás como el Espíritu Santo se movía se manifestaba en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía sobre los creyentes sobre nosotros solo los jueces los reyes el sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo miren hermanos ustedes somos privilegiados que el Espíritu Santo los pueda tocar pero en aquellos tiempos el Espíritu Santo estaba en el lugar santísimo y el sumo sacerdote entraba una vez al año y dice la Biblia que cuando el sumo sacerdote entraba tenía aquí bien consagrado como usted y amarraban un lazo aquí con unas cadenitas y cuando iba por dentro pam 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 iban haciendo la cadenita y cuando iba en pecado caía ahí adentro y el que estaba afuera comenzaba al lado allá venía miren cuántas veces en nombre de Dios tenía un aplauso Señor tenía que estar bien consagrado para entrar a la presencia del Señor cuántas veces en nombre de Jesús pero en el tiempo de la gracia el Espíritu Santo viene a todo aquel que quiere todo aquel que le gusta todo aquel que lo lleva todo aquel que lo necesita a su nombre ahora entendió el tiempo que estamos viviendo ahora entendió cómo el Espíritu Santo se lo vive en el Antiguo Testamento ahora voy a comenzar a predicar cuál es el propósito y el Espíritu Santo sobre la iglesia cuál es el propósito número uno es ocupar el lugar de Cristo alabado ser en nombre de Jesús que le un aplauso al Señor a su nombre decía la gloria ocupar el lugar de Cristo Cristo dijo al ateo San Juan 167 pero yo os digo al arrendados conviene que yo me vaya porque si no me juega el consolador que dice no vendría a vosotros y el mandato con el Señor hermanos era maravilloso porque los apóstoles de repente salieron el demoniado el Señor lo echaba fuera el Señor sanaba a los enfermos de repente se le enfermó la suegra Pedro y el Señor se le enfermó el mamá del Señor se llegó el tiempo de pagar los impuestos andale dijo el Señor a Pedro acata la moneda del pez y paga los impuestos que bonito hermanos pero el Espíritu Santo cuando se va Cristo ya no andaba oh que lindo el Señor ya no andaba con Pedro ya no andaba con Juan ya no andaba con Pablo andaba dentro de ellos se les metió dentro y comenzaron a hacer mirados comenzaron a hacer mirados comenzaron a predicar la palabra de Dios o sea que hay una diferencia hermanos amén entre el Espíritu Santo y Cristo que ahora el Espíritu Santo está dentro de usted dentro de mí ¿cuántos hablaban en nombre de Jesús? entonces el propósito del Espíritu Santo es ocupar el lugar de Cristo a él se le llama el Consolador a él se le llama el Paracleto gloria sea el nombre de Jesús la iglesia católica enseña que el Papa es el representante de Cristo en la tierra imagínese usted no lo puede representar el verdadero representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo de Dios entonces el Espíritu Santo vino para ocupar el lugar de Cristo número dos vino para empoderar a la iglesia para la obra de Dios es lo que dice en el capítulo dos capítulo uno versículo ocho pero recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo gloria a Dios mire hermanos no hay nada más duro no hay nada más difícil que uno de predicador gloria sea en nombre de Jesús predique sin el respaldo del Espíritu Santo pero cuando viene el Espíritu Santo predicamos esta palabra con poder con autoridad esta palabra cambia esta palabra libertad gloria sea al nombre de Jesús el Espíritu Santo es el que transforma cuando yo veo la vida del apóstol Pedro hermanos encontramos a un hombre impulsivo a un hombre parado cuando iban a arrestar al Señor Jesús Pedro San Juan y mire paz hay gente que brava hay gente que brava dentro de la iglesia alabado sea el nombre de Jesús Pedro era un hombre hermanos que negó al Señor le dijo Señor estoy dispuesto a ir contigo a la madre y lo negó alabado el nombre de Jesús pero cuando vino el Espíritu Santo sobre Pedro Pedro fue transformado Pedro fue cambiado predicó mensaje convirtiado para dormir a la boca de Dios ya no era más bravo Pedro ya no era más impulsivo cuanto alaba el nombre de Jesús caminó dice la Biblia sobre las aguas hay gente que critica pero porque porque dicen casi un Dios y usted y en un chaco nos caemos en brazos es un aplauso del Señor gloria sea el nombre de Jesús primer lugar ocupar el lugar de Cristo segundo lugar empoderar a la iglesia tercer lugar baptizar y sellar a los nuevos creyentes levanta la mano cuando ha sido baptizado con el Espíritu Santo necesitamos hermanos si usted no ha baptizado anhelar el baptismo del Espíritu Santo ¿sabe qué es lo que estamos sabiendo muchas veces? que nosotros hermanos no anhelamos las cosas espirituales anhelamos los dólares denle un aplauso al Señor y con la vida hermano José el Dios mamón pero yo ya me di una ya me di cuenta de una cosa ¿sabe qué hermanos? de que las cosas de esta tierra son vanas las cosas de esta tierra son pasajeras hace algunos años yo creo hermanos hace gloria antes de conocer a mi esposa bendito sea el nombre de Jesús creo que fue como en el 2006 yo tenía un carrito hermanos que caminaba ese animal y por rato se me quedaba en la calle y por rato le agarraba una terradera como que era caballo viejo ¿cuántas le daban el nombre de Jesús? y lo llevaba al taller y no le había el animal al animal la caja el eléctrico gloria a Jesús pero después me compré otro me alegré después compré otro me alegré gloria al nombre de Jesús y a través de los años yo veo que Dios me ha bendecido pero ¿sabe qué me he dado de cuenta? que los carros las casas los viejos de esta tierra no dan el gozo que dan el espíritu exacto no dan la paz que dan el espíritu exacto no dan la felicidad a su nombre nada de este mundo le va a dar el gozo la felicidad si cuando usted se tome un carro nuevo que se animaría a los 4, 5, 6 años ya anda 100, 200 mil millas y ya eso con 200 mil millas es como una porque las cosas de esta tierra son pasajeras pero lo que viene en el cielo es la vida es la paz es la paz alegría entonces aleluya Juan dijo yo al haber dado baptizo en agua para arrepentimiento pero el que viene detrás mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él lo baptizará con espíritu santo y vuelvo debemos anhelar el baptismo del espíritu santo y mire para que Dios lo baptize usted tiene que anhelar tenemos que anhelar porque si no lo anhelamos el espíritu santo no lo voy a baptizar segundo lugar el espíritu santo vino para sellar a los nuevos creyentes Efesios capítulo 1 versículo 13 dice él en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el espíritu santo de la promesa para que servían los sellos en el antiguo testamento primer lugar los sellos daban autenticidad a un documento daban legitimidad cuando una persona recibe a Cristo es sellado es marcado es marcado Cristo dice este esta persona esta persona ahora es sellado y le pertenece en ápio de los cielos tanto sinceramente o sea usted y yo hemos sido sellados ha sido sellados ha sido marcado para el espada como pertenencia allá en los cartones yo recuerdo que a las vacas uno les pone un hierro caliente que hay pobres animales hermanos y bebiendo esta vaca pertenece a Vicente Hernández esta hierro pertenece a el Antonio viva es un aplauso al Señor este es en serio ahora usted y vamos a un sello espiritual que somos representantes de Cristo aquí en la tierra segundo lugar el sello daba autoridad dice la Biblia que cuando llamaron a mandar a José a la cárcel Potifar le dio su anillo y de un día para otro después de Potifar José era armando allá en Egipto porque había recibido la autoridad de parte ahora cuando nosotros recibimos a Dios 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 autoridad sobre las enfermedades autoridad aleluya de parte del Dios de los cielos para predicar esta palabra tenemos autoridad de parte de Dios el sello también demuestra que pertenecemos al Dios de los cielos entonces es decir hermanos que nosotros hemos sido sellados hemos sido bautizados el nombre de Jesús y de que ahora aleluya nuestro gobernador nuestro capital el que dirige nuestra vida el Dios de los cielos a su nombre sea la gloria primer lugar anota hermanos los puntos si quieren ahora es que yo me fijo que uno escucha el mensaje y cuando llega a la calle y es que predicó el predicador creo que el Espíritu Santo parece cuando hablamos en nombre de Jesús primer lugar para que viene el Espíritu Santo vamos a ver vaya conmigo diga conmigo ocupar el lugar de Cristo número dos empoderar a la iglesia número tres bautizar y sellar a los creyentes cuarto lugar el Espíritu Santo vino para guiar para instruir a la iglesia Juan 16 dice pero cuando venga el Espíritu de verdad el lo guiará a toda a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oye y os hará saber todas las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije tomará de los míos y os harán saber o sea que el que lo oiga a uno quien es el Espíritu Santo dice la Biblia que el Espíritu Santo fue el que dio a Cristo para que fuera a ayunar al desierto ¿cuántos majetas días? mire hermanos cuando usted va a ayunar cuando usted decide orar cuando usted decide buscarle a Dios no crea que es la carne la carne no le gustan las cosas de Dios ¿verdad? alabando el nombre de Dios pero cuando usted siente orar ayunar orar a las 3 de la mañana es el Espíritu Santo que nos está guiando para que usted busque la presencia de Dios todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios vamos a ir avanzando porque el tiempo va corriendo quinto lugar el Espíritu Santo es el que llama al ministerio Hechos 13-12 mientras ministraban al Señor y ayunaban el Espíritu Santo dijo apartarme a Bernabé y a Saulo para la otra que los es llamado hay tres tipos de ministerios los que se ponen los que otros los ponen y los que el Espíritu Santo llama es una palabra el Señor ¿de cuál quiere ser usted? ya llevo ya hermanos ya ha 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 15 años pero hermanos cuando usted va a ir al ministerio no se trata de que los prediga si el Espíritu Santo dice Dios te llama al ministerio vaya porque usted no va a ir a la base en nombre de Jesús a tener éxito pero hay gente que se pone lo siguen unos 4 ahí unos 5 no yo se voy a abrir una obra o viene otro y lo pone y como algunos piensan que el ministerio hermanos se va a gozar a disfrutar denle un aplauso al señor al lado de los servidos yo llevo observando hermanos a los ministros a los hombres de Dios que no es fácil tienen que levantar las críticas del pueblo cuando se llama no eso se habla mal de ellos que los critican que los juzgan que la gente tiene el puesto a los ojos en los líderes no es fácil hermanos pero por eso cuando hay que llevar al ministerio cuando Dios llama vaya a usted porque Dios lo va a destacar y Dios lo va a sacar adelante a su nombre bregar con gente no es fácil hay diferentes tipos de carácter la gente hermanos como dice en cada cabeza es un mundo cada quien piensa diferente si fuéramos a pintar este templo ahorita nosotros los hombres no somos multicolores como dije la vez pasada blanco negro yo voy a JCPenney y voy a comprar un uniforme un traje lo que miro es que no tengo el mismo color y van y me voy de vuelta 10 minutos entretando la mujer entra mira uno mira otro mira otro mira otro al final se está atresor aquí uno me gustó a Dios allá va para la casa y dejó desordenada toda la tierra por Dios y no compró nada pero el Espíritu Santo ahora sea el nombre de Jesús y el de este llama al ministerio el de este prepara el de esta pacita el de este fija dando las cosas al Señor porque el Espíritu Santo va a llamar al ministerio a su nombre sea que el Espíritu Santo es el que llama al ministerio cuantos hablaban el nombre de Jesús el Espíritu Santo hermanos es el que llama al ministerio el de este decirle a quien va a llamar y a quien no va a llamar que no le hace al nombre de Jesús el Espíritu Santo es el que prepara el Espíritu Santo hermanos amén es el que capacita gloria sea al nombre de Jesús porque cuando el Espíritu Santo va a llamar a alguien hermanos el lo prepara el lo capacita gloria sea al nombre de Jesús el es el que pone la capacidad en cada persona cuando va a ir al ministerio gloria sea al nombre de Jesús desde fuentes y aplausos al ser nombre de Jesús sexto lugar el Espíritu Santo vino para ayudarnos a vencer los deseos carnales vaya conmigo lo que dice llegar a las 5.16 que ya vamos que ya vamos a ir aterrizando Gálatas 5 gloria sea al nombre de Jesús Gálatas 5 16 que dice gloria sea al nombre antiguo pues como dice andar en el Espíritu y no y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que queráis que tengas ahí mire desde que Adán y Eva pecaron hermanos los generaron una semilla esa semilla se llama pecar como decía que es generado entonces nosotros tenemos dos naturalezas la naturaleza pecaminosa que heredamos y Adán y Eva y la nueva naturaleza cuando recibimos a Cristo que es insertar el nuevo hombre y desde ahí comienza una lucha bendito sea el nombre de Jesús cuando usted recibe a Cristo la carne siempre lo va a guiar a no hacer las cosas de Dios mire la carne a la hora del culto la carne se pone rebelde le da cansancio le da sueño le da pereza a la hora del culto la carne no le gusta las cosas de Dios tiene un aplauso el menor va a ser vigilia la carne está ahí cabeceando pero ponga la carne a ver un peliculón a ver las redes sociales ni se duerme llega la 1 la 2 y está con las lamburinas peladas en mil inocentes sueños y amanece otro día cansado y no dije mi silencio el hermano no mi silencio alabado es un hombre de Jesús porque la carne siempre y agrada las cosas de este mundo pero el espíritu siempre lo tiene variado va a buscar el poder de Dios va a buscar la torta a ti a mi hija a su nombre si la carne viene la hora del culto viene martes que es oración viene viernes y uno no ve a sus hermanos solo el domingo se aparece cuando se dan el nombre de Jesús porque el día martes la carne le dijo no vayas al culto ahora que vas a escuchar al líder el viernes para qué mejor quedate dormindo bendito será el nombre de Jesús pero nosotros no vivimos conforme la carne nosotros vivimos conforme el espíritu el espíritu de Dios que vive a nuestra vida a su nombre vive la carne no le gustan las cosas espirituales no le gustan si cuando uno ayuna cuando uno hermano cuando uno vigila cuando uno va a leer la biblia cuando uno va a tratar tiempo para orar la carne le da sueño pereza cansancio si alguien nunca le ha llamado a la hora de orar usted ve que le llama porque Satanás que no quiere que busquemos de Dios pero los que hemos buscado al espíritu santo lo merecemos a la carne gloria sea el nombre de Jesús por eso Pablo dice Pablo el apóstol Pablo no los embriagueis dice con vino en lo cual hay disolución antes piensen que dice el espíritu santo sabe que es lo que tiene el vino cuántos tomaron aquí el vino hermanos toma control de la persona de la persona si usted una vez se me llegó el bolo mire día mudo día estiridado cuando está un perito hablando ya no es él es el alcohol que está en él pierde el conocimiento el que pudo para invadir a la mujer un día al día no se acuerda que vengo a la pobre mujer y aquel con un chavo quien te pegó a la mujer vos le dice no me diste esa noche le doy un aplauso al señor el espíritu santo gloria el alcohol toma control de la persona pierde el balance por eso cuando la policía para con un vuelo lo ponen a hacer el 4 y el que va a volar hermanos lo ponen a caminar en la línea recta y el que va a volar así hace medio de la calle y le parece parece comer alabado se cumple de Jesús ¿por qué? porque hermanos el alcohol tomó control ¿sabe qué es lo que sucede cuando el espíritu santo toma control se ve el chifre se ve el sangre se va a colar lo ponen a caminar se van y somos miembros y somos miembros por el espíritu santo aleluya necesitamos que el espíritu santo tome control que el espíritu santo no me controle aleluya yo estoy gozando es que estamos en la guerra del espíritu santo hermanos mire con la carne no se puede por eso usted va a ver muchos creyentes que cada rato se caen se levantan un mes están echando fuego predicando con fuego otra semana usted lo que toma parado solo echando humo por lo que sea en nombre de Jesús yo he visto en lista reedora a hombres hermanos aleluya pero cuando usted tiene el poder de Dios usted va a permanecer aleluya Pedro un día estaba mirando al señor y yo y antes le estaba diciendo voy a morir porque sabe que esto no es humanamente porque humanamente uno no puede humanamente no se puede humanamente la naturaleza carnal que usted y yo y vamos que damos de Adán y Eva es una naturaleza pecaminosa y de vez en cuando a alguno se le sale el hombre viejo este no sabe dice hermanos de ese putero en el salvador alabado amigos no si de vez en cuando hay unos hermanos que se enrima alabado el nombre de Jesús no hermanos pero cuando usted sienta que la carne se le va a su levando que la carne lo quiere ordenar digan estate quieta la carne el Espíritu Santo toma con toda la a su nombre y manifiesta son dice las obras de la carne que ahí está un listado por dedicación adulterio hechicerilla pleito celos contiendas iras disensiones hermanos yo me estaba preguntando porque el apóstol Pablo escribió todo esto y es que me di cuenta de algo yo tenía un problemita con la compañía y era que algunos ahí se juntaban todas las mañanas y a chambres estamos saliendo y es que donde hay confraternidad donde hay mucha gente reunida si no tienen sabiduría lo que van a hablar chambres van a salir de ahí leitos van a salir de ahí pero es que donde hay murmullo de gente si uno no anda con cuidado hermano se mete el diablo se mete el diablo denle un aplauso señor así es que para los mayores hay un orgullito ahí pero para las tiquitas ahí tienen que estar dispiando si usted ve alguno que se está saliendo de orden mamito vámonos para la casa mejor van a orar o vamos a hablar del poder de Dios o vamos a hablar que Dios salva que Dios 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 a su nombre 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 la iglesia de Corintio Pablo les escribe habéis comenzado le dicen en el espíritu pero ahora estás terminando en la carne y fíjate que se ve mucho en la familia que mucho porque están en el espíritu con fuego con poder metamos de fuego al diablo el diablo si se cruzan me lo llevo pero ni aquí estamos observando algunos que se casan hermano algunos jóvenes dicen que el matrimonio es una bendición es una bendición pero algunos jóvenes se sepultan cuando se casan no lo pueden ni hablar ni predicando ni dirigiendo ni tocando ni nada denle un aplauso al señor hay que tener cuidado ¿por qué? porque se casan se sacan carros nuevos casan nuevas y hay que trabajar part-time full-time y todo para pagar esa casa y ese carro y Dios el domingo ya aparece como que es cometa en un aplauso mi abuela decía mi hijo hay diarropacia donde la comida ajusta mire hermano yo con mi esposa cuando nos casamos en un cuartito en un veinito en una cuevita gloria al nombre de Jesús y Pablo hablando dijo estoy acostumbrado a vivir dijo como dijo ayúdenme en abundancia pero también que dijo en escasez mire yo estoy acostumbrado a vivir en pobreza hay que con riqueza se vive mejor de llevar un aplauso al señor digo no pero no estoy acostumbrado pero no por vivir en la riqueza usted debe ir en jaranada hasta el alto hermano y después para descuidar la palabra después 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 la palabra primero la predicación otro lo siento a Dios las cosas de Dios son primeros a su nombre porque todo esto aquí se va a quedar me gusta me gusta ir para los encierros hermano porque cuando va el muerto palollo ahí va todas las aficiones las preocupaciones las ansiedades las depresiones todo hasta la teta cancelar y se murió y se murió y la rica no espere que le pare pero sabe que pero sabe que allí no le echan nada porque como dijo les dudo salir del vientre de mi madre y les dudo volveré lo que nos vamos a llevar si hemos hecho la voluntad de Dios si hemos vivido en la palabra en tu mano a aquellos que en lo poquito les fui creciente y en lo mucho los pondré dice el señor así que hay que tener cuidado hay que tener cuidado hermanos les voy a contar una experiencia me estoy saliendo del mensaje hace algunos años yo me acuerdo que yo trabajaba andaba trabajando allí en Virginia tengo un trabajo hermano que casi no me dejaba congregarme en ese tiempo yo me congregar en el pastor italiano y trabajaba en Virginia de allá de Virginia pasa y iba para la iglesia y llegaba a la casa a las 2 de la noche yo andaba muerto hermano yo iba a la iglesia pero andaba un poco ya como que el niño usted ve ahí y se viene a la iglesia el día domingo pero que la mierda que el hermano ya se va a tener ya que para acá y yo me recuerdo que mi esposa me decía a ver ese trabajo que te está matando gloria al nombre de Jesús pero uno hermano como siempre piensa y dice bueno es que el cheque y como dice María y es que el sistema pero sabes que hermano cuando le creemos a Dios y ponemos a Dios en el primer lugar Dios lo va a bendecir Dios lo va a prosperar porque a Dios es el primer lugar yo me salí del trabajo y Dios me bendijo me bendijo el que me ha bendecido recuerdo una vez que estaba trabajando y yo no prosperaba y yo no prosperaba y que será que yo no prospero ni una vaca fe que he podido comprar en El Salvador y sabes que me dijo el diablo no voy a ver me dijo santo a muchos así le dice el diablo hermano mirá si no hay más te voy a vender te vas a prosperar pero yo quiero hermano aleluya sé que esto va fuera del mensaje yo quiero decir esta tarde que cuando usted defienda a Dios Dios va a abrir puertas y Dios va a abrir puertas todos los cielos y la gloria de Dios y Dios lo va a decir cuando usted ponga a Dios en primer lugar a su nombre sea la gloria entonces el Espíritu Santo vino para que podamos vencer la sobra de la carne esta es la gloria cuando usted ahora viene 4.53 pues tengo que ir descendiendo ya hermanos gloria sea al nombre de Jesús y último lugar que el Espíritu Santo será el que resucite a los muertos en el día de la resurrección y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros huertos mortales por su Espíritu que mora en vosotros el Espíritu Santo hermanos si usted y yo estamos muertos que no estamos lejos de la muerte como están las cosas ahorita cuando se habla de los nombres de Jesús y no se afliza el COVID me enseñó algo a mí me enseñó algo dejando tener miedo a la muerte a la huesuda me enseñó algo ¿ah? de que si la muerte lo llega si nos cae en la boca de putin pues un solo apagón y vamos a ser resucitados y para el Espíritu Santo el bendito por los creores al Señor que le pongas en el pie gloria sea al nombre de Jesús ahora hemos entendido hermanos el ministerio del Espíritu Santo sobre la tierra y el Espíritu Santo está